Ay, mi modesto te doy despierto, hoy me vuelvo a llegar a tu ser de la noche y sola padecerá del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone tirándote a los ojos viviendo una autoridad y que esa noche la que tú verás eres más fuerte pensaste porque no puedo amarte y quererte me llevas ya a mi lado, yo no voy a olvidar un fuerte aplauso para Dani, muchas gracias a todos pero ahora vamos con un tema, nos hallamos uno pero porque tenemos poco tiempo, no le avisé a Dani, pobre arrancó el tema y salió cantando eso porque ya la estoy preparando para cuando va a su carrera sonista ya estoy canchando Fue difícil entender que santo me quería era alegro haberme entregado tanto aquí ¡Arriba todo el mundo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! Si soy bien, si soy mal, si el que te puede importar Ya no lo he tomado, me rompiste el corazón y yo volveré Ya no volveré contigo, ya no Y yo me voy a poder, eso sí que es la siguiente Tienes tantos que aprender, como para una mujer que vas a aprender ¿Dónde tienes la arena? ¿Dónde tienes la arena? ¿Dónde tienes? Fue difícil descenderse, ya no me querías Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré A mí Let's go